Bien, espero que os hayáis quedado con una buena idea de Atlassian, el tipo de empresa que es, su porfolio, etc. Como bien ha dicho Vlad, va a estar por aquí, así que tendréis oportunidad de charlar con él en el Coffee Break y nosotros también, obviamente, pues os podemos contar algo de Atlassian. Somos expert de Atlassian desde hace ahora más de dos años, si no me equivoco, y afortunadamente, en ese sentido, pues estamos, bueno, digamos que muy satisfechos, no solamente por el rendimiento comercial de esta iniciativa de ser partner de Atlassian, sino, sobre todo, también por la capacidad, lo que nos ha permitido hacer Atlassian. Atlassian nos ha permitido colaborar con empresas de una forma bastante distinta a como, bueno, pues digamos que habitualmente estábamos acostumbrados. Los productos de Atlassian tienen, no sé, un halo de colaboración, tienen un halo de, si me permitís la expresión, de buen rollo, incluso, ¿vale?, a la hora de afrontar los proyectos que hace que la relación cliente-provedor sea realmente satisfactoria. Y en general, todos nuestros clientes, no estoy seguro de si quienes estáis aquí, algunos sois clientes nuestros en el área de Atlassian, ¿no?, o estáis a punto de serlo, eso sí, pero es algo que se repite habitualmente. Es una muy buena sensación cómo se desarrolla el proyecto. El software de Atlassian lo vais a ver a lo largo de hoy. Es rápido de implementar, es muy flexible, muy personalizable y eso es gratificante, ¿no?, desde la perspectiva del proveedor de servicios, porque nos da la posibilidad de decir que sí a todos sin estarnos equivocando, ¿no?, digámoslo de esa forma. Bueno, como habéis visto en la agenda, lo que vamos a, el bloque de ahora, que lo van a protagonizar mis compañeros Antonio David y Hélder, está orientado a demostraros básicamente una cosa y es que Jira, Jira Agile y en general toda la, disculpad, toda la suite de Atlassian, están, no son en absoluto entornos cerrados que os impongan nada. Es decir, no estamos hablando de productos que de alguna forma plasmen una forma determinada de trabajar, de la que sea difícil salir, ni estamos hablando de productos que para ponerlos en marcha resulten gravosos, ¿no?, y que, bueno, pues nos obliguen a hacer grandes proyectos de adaptación y de personalización. Antonio David y Hélder van a entrar muy en detalle en dos áreas, una es CMMI y la otra es las metodologías ágiles, muy principalmente Scrum, en las que, con lo que ellos os van a demostrar, cómo es posible utilizar, cómo es posible adaptar Jira y Jira Agile y en general el resto de productos de Atlassian a esas dos formas concretas de trabajar. Pero, en cualquier caso, lo que quiero que os quede claro después de este bloque y espero que consigamos ese objetivo es la flexibilidad de las herramientas de Atlassian para amoldarse a la forma en la que vosotros trabajáis. En cierto modo ya me he comido algunas de las cosas que os voy a contar ahora, pero, bueno, disculpad eso. Dejadme hacer simplemente una introducción y un poquito de marco general para lo que os van a comentar Antonio David y Hélder. En línea también con lo que ha estado comentando Vlad, cuando Atlassian comenzó y cuando Atlassian sobre todo llegó a España, mucha gente, bueno, pues la idea inicial de los productos de Atlassian, de para qué público servían, a quién se dirigían, etc., pues era muy relacionada con esto, con el típico pequeño proyecto, ya la startup de garaje, ¿no?, como máxima expresión del pequeño proyecto, de los pequeños equipos de desarrollo. Estamos hablando de hace años, desde luego, poco a poco eso ha ido cambiando, pero sí es cierto que Atlassian, donde más creció inicialmente en España, era en esos pequeños equipos de desarrollo. Y eso venía, entre otras cosas, viene propiciado porque el modelo de pricing de Atlassian es tremendamente flexible y nos llega desde la parte de abajo, ¿no?, donde 10 usuarios podemos empezar a trabajar por 10, ni siquiera son euros, son dólares, ¿no? Estamos hablando de cantidades realmente asequibles y además se puede comprar a través de la web. O sea, una empresa que quiera empezar a trabajar con Atlassian está trabajando en cuestión de minutos, literalmente, entras en su web, metes los datos de la tarjeta de crédito, te lo descargas, tienes la licencia, te descargas el software, lo instalas relativamente rápido y ahí lo tienes, ¿no? Eso, como os digo, pues durante un tiempo en España Atlassian quizás arrastraba, pues, un cierto posicionamiento de esto está orientado a la empresa pequeña, a la pequeña startup, etc. Pero, fijaos, tenemos un rango, empezamos ahí, desde luego, llegamos hasta los, dice aquí, 500 más usuarios, han cambiado la forma en la que antes mostraban esta tabla de precios, ¿verdad, Vlad? A partir de aquí entran las licencias que se llaman Enterprise. Estamos hablando de unas licencias que son iguales, pero el contrato de mantenimiento está especialmente orientado a la empresa grande, al entorno corporativo que necesita mayores tiempos de respuesta, que necesita personal especializado en sus necesidades, un técnico de soporte que conoce exactamente el entorno en el cual están funcionando esos productos de Atlassian y que, por tanto, puede dar servicio de una forma mucho más rápida y precisa, etc. Y eso al final se plasma, aunque esto ya tiene poco sentido con todo lo que nos ha contado Vlad ahora mismo, pues en que grandes, muy grandes marcas, muy grandes empresas están haciendo uso intensivo de los productos de Atlassian. Y esto no podría ser así si no fuera gracias a la extensibilidad y la adaptabilidad de las herramientas de Atlassian. Esto es lo que, de verdad, os quiero transmitir en estos minutos, ¿no? Esa capacidad que tenemos para adaptar el software de Atlassian a la forma en la que vosotros trabajáis. Y eso se va a plasmar no solamente en formas, ¿no?, en maneras que tengáis habitualmente establecidas en vuestra empresa, sino que también podemos adaptarnos a metodologías concretas, como lo que os comentaba antes, ¿no?, de lo que vamos a ver con Antonio de Bici y con Hélder, y también a entornos tecnológicos concretos. Es decir, las herramientas de Atlassian, si tienen algo, es una capacidad de integración tremenda y, además, muy sencilla. Vamos a poder, sin ningún problema, coexistir con otras herramientas que tengáis. Y, de hecho, ahora yo os voy a hablar de una muy concreta, que es Microsoft Project, que estoy seguro de que la mayoría usáis. Bien, simplemente como primer ejemplo de esta capacidad de adaptación de Atlassian, os quiero señalar, no sé cuántos de aquí conocéis el PMBOK, el PMI, pero la mayoría conoceréis el PMP, ¿no?, la certificación PMP. Seguro que varios de quienes estáis aquí sois PMPs certificados. Bien, muchas veces, al hablar de Atlassian, pensamos en, nos retrotraemos a aquella época, ¿no?, con ese halo de startup de garaje y todo eso, y pensamos que los productos de Atlassian no están pensados para cubrir una forma de trabajo o para, digamos, amoldarse a una forma de trabajo basada en, bueno, pues, por ejemplo, un modelo tan, llamémoslo clásico, ¿no?, y casi voy a decir hasta monolítico, como puede ser el del PMP. Quienes conozcáis esta terminología, pues, a veces son los cinco grupos de procesos del PMBOK, ¿no? La realidad es que los productos de Atlassian casi podemos hacer una relación, ¿no?, directa entre cada uno de esos grupos de procesos y un producto o varios productos de Atlassian que nos van a ayudar enormemente en el trabajo que hacemos, bueno, pues, en cada uno, como digo, de esos grupos de procesos casi, voy a llamarlo fases, aunque todos sabemos que no lo son dentro de un proyecto, ¿no? Cubrimos, por tanto, desde los proyectos ágiles, como Elder nos va a contar dentro de un rato, hasta los proyectos más clásicos, ¿no? ¿Cuántos, permitísme la pregunta, cuántos de vosotros en vuestras organizaciones se usa Microsoft Project mucho, digamos, de forma intensa? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Bueno, se ven unas cuantas manos. Este es un Project, aunque no lo uséis de forma intensa en vuestras organizaciones, todos estoy seguro de que lo conocemos, es un estándar de facto, cada vez menos, desde luego, pero desde luego ha llegado a serlo en algún momento. En la mayoría de organizaciones hay algún uso de Project, tiene grandes ventajas, tiene otras desventajas que hoy día, bueno, pues, obviamente hacen que ya no sea hegemónico por completo, ni mucho menos, pero tiene grandes ventajas, como, por ejemplo, mucha gente destaca lo de poder, al final del día, toda la información de un proyecto está comprimida, digamos, está encapsulada en un único archivo que es posible enviar fácilmente por correo electrónico. Eso luego otros piensan que es una desventaja, etc. Bueno, solo para ilustrar, nosotros no os proponemos, por ejemplo, que abandonéis Project, cuando os proponemos Atlassian como herramienta para dar soporte a vuestros proyectos, todo lo contrario. Lo que os proponemos es, vamos a hacer que coexistan, vamos a hacer que trabajen juntos, vamos a hacer que aquellas áreas de vuestra organización que están muy acostumbradas a usar Project y donde el cambio de paradigma, por decirlo de alguna forma, de dejar de usar Project y empezar a usar las herramientas de Atlassian podría ser complicado de abordar inicialmente, bueno, pues que esas áreas puedan seguir utilizando su Project. Eso lo vamos a conseguir de formas muy diversas. No me quiero extender, quiero darle paso rápidamente a Antonio David, pero tenemos la posibilidad de cosas tan básicas como exportar o importar los archivos de Project desde Jira. Esa es una posibilidad muy sencilla. Pero tenemos la posibilidad de directamente desde Project llevarnos la información a Jira y directamente desde Jira traernos la información a Project. Ese tipo de trabajos lo podemos hacer gracias a la capacidad de extensión que tiene Jira, obviamente también a la que tiene toda la suite de Microsoft, y nos va a permitir cerrar ciclos completos en los cuales tenemos la información correctamente reflejada y correctamente gestionada en nuestro Jira. Esto sería un issue de Jira creado desde un proyecto de Microsoft Project. Y que incluso, bueno, pues podemos tener pasos intermedios como el reaprovechamiento de esa información en otras herramientas como pueda ser, en ese caso es Microsoft Word. Es decir, en ningún momento, y es lo que os quiero transmitir, estamos hablando cuando hablamos de adoptar Atlassian, no estamos hablando de necesariamente irnos a las metodologías ágiles, no estamos hablando de plasmar una forma concreta, no estamos hablando de prescindir de herramientas existentes, de lo que estamos hablando es de adoptar una forma mejor de trabajar, una forma, ahora vais a ver exactamente las ventajas que os van a ofrecer, que os van a exponer Antonio David y Hélder, pero siempre manteniendo la inmersión hecha en otras herramientas y aprovechando la forma de trabajo que hay ahí. Bueno, creo que me estoy extendiendo ya mucho, así que le voy a dar paso a Antonio David. Antonio David es responsable de la Oficina Técnica de Ate Sistemas y como, bueno, ahora él va a exponeros, pues nos va a hablar de cómo en Ate Sistemas, en un claro ejemplo de comer nuestra propia comida de perro, ¿verdad?, que decimos, pues hemos utilizado las herramientas Atlassian para soportar los procesos CMMI. Nosotros estamos, bueno, certificados, sabemos todos que no es la palabra correcta, pero bueno, certificados en CMMI, y nos va a contar exactamente cómo es posible llegar a soportar todos los procesos de CMMI dentro de las herramientas de Atlassian.